Hola, buenas tardes. Primero quisiera agradecer a Darío Jiménez que me ha invitado a participar de esta mesa redonda virtual del curso de prestamiento con esa consigna, con esa pregunta, ¿qué es la arquitectura? Enorme pregunta. Sinceramente no me animo a dar una definición de qué es la arquitectura. Sí a replantear la pregunta, hacerme de nuevo esta pregunta que me vengo haciendo de hace muchos años, en cómo hacer, cómo enseñar a hacer arquitectura desde mi experiencia profesional y mi experiencia académica. Y la idea es que hacer arquitectura, hacer buena arquitectura, hacer arquitectura de manera honesta, es encontrar una relación equilibrada entre forma, materia y habitabilidad. Ahora bien, esa búsqueda puede tener distintos enfoques. Algunos buscan materializar una forma preconcebida, es decir, pensar proporciones, medidas, espesores, tamaños, formas en abstracto y luego materializarlas, buscar los materiales para concretar esa forma. No es una manera que me convence. Tampoco me parece adecuado materializar simplemente un programa de necesidad, es decir, tomar un grupo de funciones, un organigrama y ponerle paredes, tabiques. No me parece que eso sea hacer arquitectura ni mucho menos. La idea por la que me inclino es la de buscar la manera de formalizar un hecho material que le sirva a la gente, que sea eficiente. Es decir, darle forma, proporciones, tamaños, espesores, dimensiones, a un hecho que será eminentemente material, como las de la arquitectura, para cumplir una función de la manera más eficiente posible, teniendo en cuenta que las necesidades son siempre infinitas y los recursos finitos, escasos. Estos interrogantes, estas preguntas que me vengo haciendo desde que me recibí, no son nuevos, ni mucho menos. Desde Vitruvio a Campo Baeza, hace más de dos mil años que, como mínimo, los arquitectos nos venimos haciendo estas preguntas. Esta búsqueda de esa relación entre belleza, firmeza y utilidad. Lo que quiero ahora es ilustrar esto que estoy comentando con algunas obras que siempre me resultaron interesantes, que han generado polémica, digamos, en el mundo de la arquitectura, por justamente esta relación que se establece entre forma, materia y habitabilidad. El primer ejemplo que quiero mencionar a los fines de ilustrar lo que estaba proponiendo esta relación forma-materia-habitabilidad es el que corresponde a las imágenes de la izquierda, la ópera de Sidney. Seguramente reconocen la imagen. Este proyecto surgió de un concurso internacional de proyectos, al que se presentaron los más famosos estudios de arquitectura de todo el mundo. Pero que fue ganado por un, hasta ese momento, desconocido arquitecto danés, que se llamó Jörn Hudson. Dice que Hudson ganó el concurso gracias a ese boceto que se ve en la parte superior, que cautivó al jurado y decidió darle el primer premio. El problema es que Hudson no tenía la más mínima idea de cómo construir esas formas que había propuesto, cómo sostenerlas, cómo materializarlas. Ni él ni nadie en ese momento hubo que contratar a los más prestigiosos estudios de ingeniería y arquitectura de ese momento para resolver el problema de la materialización de esta forma preconcebida sin materia. Además está a decir que hubo una polémica enorme, hubo juicios, hubo dilataciones. El concurso es de 1957 y se inauguró en 1973. El edificio costó diez veces más de lo que estaba previsto y además nunca sirvió para dar ópera. En definitiva, una mala relación, a mi entender, en esa trilogía entre forma, materia y habitabilidad. El otro ejemplo, la imagen de la derecha, corresponde a una famosísima casa, probablemente la obra de arquitectura más difundida, más admirada, más comentada, más fotografiada de toda la historia de la arquitectura. La casa hecha por un arquitecto alemán, Mies van der Rohe, en Estados Unidos, para la señora Fansworth. En este caso, Mies sabía perfectamente de qué y cómo iba a construir su casa. Sabía que era de acero, vidrio y travertino. Y manejaba admirablemente esa relación forma-materia. La manejó como nadie en la historia de la arquitectura. El tema es que la tercera pata, la habitabilidad, falló. La casa, la más famosa de la historia de la arquitectura, nunca pudo ser habitada por nadie. Jamás. Porque se inunda, porque se llueve, porque hace calor en verano, porque hace frío en invierno, porque no tiene ventilación, porque no tiene privacidad. Tanto es así que la señora Fansworth terminó haciéndole un juicio a Mies van der Rohe. De paréntesis, el juicio lo ganó Mies van der Rohe. De nuevo, una relación fallida en esta relación entre forma, materia, habitabilidad. Lo digo desde la enorme admiración que siempre tuve hacia Mies van der Rohe, probablemente el más grande de todos los arquitectos de todos los tiempos. El tercer ejemplo que quiero mostrar es el de la izquierda, tal vez menos famoso que los anteriores. Se trata del Museo Guggenheim, en Bilbao, de un arquitecto norteamericano, Frank Gehry. En este caso, Guggenheim imagina esas formas complejas, planos de doble curvatura, que surgen del trabajo con maquetas inmateriales. Tan es así que hubo que desarrollar una aleación especial de titanio para resolver esos planos, esas fachadas, esa envolvente de doble curvatura, que iban a estar sometidas a diversas tensiones. En este caso, de nuevo, vemos como la forma precede a la materia, tanto que el material ni siquiera existía cuando la forma fue concebida. En la varela de enfrente, en cuanto a la postura a la hora de proyectar, está el arquitecto japonés Tadao Ando, al que le encomiendan el proyecto del pabellón japonés en la Expo Sevilla de 1992. Me resulta interesante lo que el mismo Tadao Ando dice respecto a cómo enfrentó el proyecto. Dice, lo voy a leer textualmente, cuando proyectaba el pabellón de Japón en la Expo Sevilla, decidí que el pabellón no tenía que ser un simple espacio para las exposiciones, sino que debía constituir en sí mismo una expresión de la cultura japonesa. Para informar a la gente sobre la cultura de Japón, una tierra de bosques, consideré que construir un pabellón en madera era lo mejor que podía hacer. La cultura de la madera habita en el espíritu de los japoneses y se ha convertido en la clave para comprender la historia y tradición de Japón. Es decir, el arquitecto tenía claro cuál era el objeto de ese edificio, qué función debía cumplir, qué quería transmitir mediante ese pabellón. Eligió un material, la madera, que presentaba esa idea y le dio forma, equilibradamente, utilizando la madera tal como se la produce. Tablas, tirantes, tableros, a los que le dio forma. Creó una postura totalmente diferente en cuanto a cómo encarar esta relación entre forma, materia y habitabilidad. Un poco es a esta postura a la que apunto, a la que adhiero. Por último, creo que uno de los ejemplos más claros, más elocuentes a la hora de ilustrar esta dicotomía entre materializar una forma o formalizar la materia, es el David de Miguel Ángel. Miguel Ángel sabía perfectamente cuando ideó su David que iba a ser de mármol. Es más, él personalmente se dirige a la cantera de Carrara a elegir el bloque apropiado para su escultura. Él sabía que el mármol de Carrara es perfectamente blanco, que además es blando, de manera que se puede trabajar, se puede labrar, se le puede dar forma como admirablemente le dio. Creo que es impensado que fuese al revés, que él hubiera ideado su forma, pensado su escultura y posteriori ir a buscar el material para hacerlo. Preguntarse, ¿y ahora de qué lo hago? No, de madera, de bronce, de granito, no, el material era preexistente. Se le dio forma a la materia y creo que de manera admirable. Yo sé que, especialmente los arquitectos jóvenes, están muy fascinados, atrapados, por lo que se llama el diseño paramétrico, asistido por computadora. Una metodología que le permite generar formas complejas, cautivantes, llamativas, novedosas, pero que en muchos casos son prácticamente imposibles de materializar. O en el mejor de los casos, tener que recurrir a un especialista para poder materializarlo. Creo que perder el control de esa relación forma-materia por parte del arquitecto no es una buena forma de hacer arquitectura. Con esto quiero dejar planteado el interrogante, quiero, si es posible, generar polémica, que se discute. Estoy seguro que va a ser tema de discusión, tanto en el curso de aprestamiento como durante toda la carrera. Con esto termino dándole la bienvenida a la vida universitaria y agradeciendo a Darío, especialmente, por haberme invitado a participar de esta mesa redonda virtual. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.